Último día de campaña electoral en Chile, más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas el domingo para decidir si aprueban la propuesta de nueva constitución elaborada durante un año por una convención de tendencia progresista o si por el contrario mantienen el texto actual, heredado de la dictadura Augusto Pinochet, aunque reformado parcialmente en democracia. Se esperan actos masivos por todo Santiago. Los defensores de la nueva propuesta cerrarán campaña aquí, en Plaza Italia. El epicentro de las revueltas de 2019 fueron precisamente esas manifestaciones las que gatillaron el proceso constituyente. La derecha y parte del centro cree que el nuevo texto es radical, que no une al país y piden redactar uno nuevo. La izquierda y la otra parte del centro, en cambio, creen que ayudará a construir un Chile más justo, pues consagra derechos fundamentales que no estaban contemplados hoy en día, como la salud universal, la educación gratuita y de calidad. Pese al entusiasmo inicial con el proceso constituyente, todas las encuestas dan por ganadora la opción del rechazo, aunque los expertos alertan de que el escenario está muy abierto y de que hay muchos indecisos. Desde Santiago de Chile, para la Agencia EFE, María Mur.